Hola, soy Cristian Nova, director de Digital Marketing Ticket y decidí no desaparecer. El uso de herramientas tecnológicas ha mejorado mi negocio en la consecución de contactos que con activos digitales que tenemos y contenido orgánico vamos construyendo y alimentando estos contactos hasta convertirlos en clientes. Nuestro primer obstáculo es que teníamos todo el conocimiento en nuestro equipo del uso de herramientas digitales, pero no teníamos nada de práctica y teníamos problemas a la hora de conectar con una empresa porque no teníamos experiencia, entonces decidimos arrancar nuestro propio negocio. Yo le aconsejo a los empresarios que le tienen miedo a la tecnología que se metan en este cuento porque hoy en día el que no está en internet sencillamente no existe y existen muchas herramientas gratuitas para personas que tienen esa dificultad al principio en donde pueden crear contenido para sus clientes, para atraer nuevos clientes, para ampliar su reconocimiento de marca y así lograr sus objetivos. La página web es la portada de nuestro negocio y el primer contacto con el cliente y desde que integramos el CRM o gestor de clientes hemos aumentado los contactos en un 60% y además hemos ampliado el flujo de caja y el mercado a todo el mundo. No desaparezcas, ¡transformate!